Y ahora, su primera alerta con Mayra Pérez. Bueno y Mayra, se dejó sentir el calor durante este fin de semana como nos habías advertido. Claro que sí, la advertencia ya estaba hecha desde toda la semana pasada, en donde las temperaturas iban a sobrepasar los 107 grados y así fue, porque en algunas ciudades de nuestra zona alcanzaron hasta los 112 grados bastante calor durante el fin de semana y desafortunadamente esta ola de calor estará vigente por lo menos hasta el día martes, así es que hay que seguir preparándonos porque, vea usted esto, en estos precisos momentos, las máximas en lo que es la ciudad de Palm Springs, alcanza los 106 grados, las temperaturas máximas para el día de mañana, lo que es el este del Valle de Coachella, alcanzando los 108 grados, lo que es Palm Springs Catedral City, alcanzando los 107 grados. El pronóstico extendido de siete días lo podemos ver en pantalla, la nubosidad creciente llegará por lo menos desde el día de mañana hasta el día jueves, con máximas en los 107 grados para el día de mañana, que ya, según el Servicio Nacional de Meteorología, será el último día de calor extremo, aunque seguiremos en los tres dígitos, será, bueno, hasta el próximo fin de semana, mejor dicho, que podremos ver de nueva cuenta los dos dígitos y sentir un poquito de aire fresco con mínimas en los 76. Regreso contigo, Eliana, a estudiar. Muy lejos del otoño.